Chicas, arriba de la cerveza, para todos mis amores Salud chicas, donde están las mujeres Salud mi amor, salud, salud Salud mi amor, salud mi amor, eso, arriba de la cerveza Arriba de la cerveza, eso, muy bien ¡Bien! Concluyamos hoy, ¿no? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos y dice Yudi, Laura ¿Y cómo bailamos? ¿Empezamos? Eso Suavecito, suavecito ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? Lobacitos arriba, lobacitos arriba Arriba la cervecita ¿Y cómo bailamos los carnavales? ¡Vamos maestro! Salud, salud Arriba el Perú ¿Dónde están los carnavales? ¡Ayacucho! Saltando, 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 saltando ¿Dónde está Huancabelica? ¿Hay huancabelicanos o no? Costa del Pará, arriba La gente de Tarpa La gente de Tarpa, levanten la mano, la gente de Tarpa ¡Arriba, saltando, 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 saltando Arriba, saltando, 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 esto, 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 va ¿Cómo dice? Inocentemente yo pasaba por la derecha de tu casa Fue cuando tu aparejiste, me llamó aplaudidadora Y para que la ira, y para que la ira Flordaudidadora, flordaudidadora Inocentemente yo pasaba Fue cuando tu aparejiste, me llamó aplaudidadora Y para que la ira, y para que la ira Flordaudidadora, flordaudidadora Arriba el Perú, saltando ¡Saltando, saltando, saltando, señores, saltando! Salta que salta, salta que salta, arriba, arriba Los hombres ¿Dónde están los caballeros? ¿Dónde están los caballeros? Eso, 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 eso Confundidadora De aquel día yo no duermo Fue cuando tu aparejiste, me llamó aplaudidadora Desde aquel día yo no duermo Fue cuando tu aparejiste, me llamó aplaudidadora ¿Verdad? A ver, chicas, ¿cómo saltamos? Vamos ahí ¿Y dónde están los caballeros? Saltando, 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 saltando los caballeros ¡Feliz aniversario, preciorita! ¡Ay, solteros! ¡Ay, solteros o no! Vengo solterita, yo vengo casa ¡Ustedes! Vengo solterita, ustedes A ver, cantamos todos A ver, cantamos todos Ustedes, ¿cómo dice? Vengo solterita Todos, todos Vengo solterita Casa de la jamuzpa y aquí chiquimansi Casa de la jamuzpa y aquí chiquimansi ¡Eso! ¡Eso! Y todos saltando, saltando, saltando ¿Dónde están los manzanos? A mí me han dicho que tú te llamas manzano ¿Por qué? Porque dicen que tienen muchos corazones ¿Será cierto o no? No, yo tengo un solo corazón A ver, vamos a ver qué dice el público ¿Cantamos? ¡A ver, dice! Yo no soy manzano, cuatro corazones ¡Dos! Yo no soy manzano Yo soy duraznino De una sola beba Yo soy duraznino ¿Ustedes? ¡Ay, ay, ay! A ver, que cante el público, ¿sí? Cantamos todos ¡Dos! Yo no soy manzano ¡Fuerzo, fuerte! Yo no soy manzano Yo soy duraznito Yo soy duraznito ¡Eso! Y todos los carros Están los echando ¡Arriba! ¡Vamos a ver! ¡Arriba los duraznitos! ¿Dónde están mis duraznos? ¡Arriba! ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Que tienes un solo corazón ¡Ama! ¡A un solo amor! ¡Ama, Yuditaura! Vengo solterita No vengo ¡Vengo solterita! ¡Vengo solterita! ¡Casa la jamás pa' hija Y aquí chiquimansi ¡Casa la jamás pa' hija Y aquí chiquimansi! ¡Casa la jamás pa' hija Y aquí chiquimansi ¡Casa la jamás pa' hija Y aquí chiquimansi! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Están los saltando! ¡Están saltando señores! ¡Saltando! ¡Eso! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Esta tarde! ¡Lábamos arriba! ¡Lábamos arriba! ¡Lábamos arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso es! ¡Arriba el Perú! ¡Y arriba nuestra música peruana! ¡Orgullosos de ser serranos! ¡Orgullosos de haber nacido en esta hermosa tierra de los incas llamados Perú! ¡Así es! ¡Que vive el Perú! ¡Y que viva nuestra música! ¡Eso! ¡Feliz aniversario! 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 aniversario de Frecia Linda gracias a Corporación Torres Buenas noches Muchas gracias, gracias Feliz aquí de celebrar pues los 22 años de nuestra querida Frecia Linda una gran intérprete una gran artista peruana y en homenaje a nuestra Frecia Linda Salud, salud Para todos los corazones enamorados así como el mío ¿Dónde están? Hay corazones enamorados pero aquellos que a veces se portan mal ¿Y cómo que le cantamos? Para eso cuando decimos malo muy malo su corazón ¿O no? ¿Cantamos? ¡Isa! Imaginariamente nos trasladamos al centro del Perú ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Con alegría policial! ¡Judy! ¡Laura! ¡Epa ya! Guacabelita Guacayo Corolla Causa Carla Curitiba Guamayo Seba de Pasco Ahora Eso Cantamos ¿Cómo dice ustedes? Cantando al corazón Al saber de tu traición Nunca, nunca Fiste sincero Me está causando un dolor Me llenes sin compasión Cantando al nada entre ¿Cómo dice? Cantando al corazón Al saber de tu traición Nunca, nunca Fiste sincero Me está causando un dolor Me llenes sin compasión Cantando al nada entre De Cervacito 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 ¿Cómo dice? Curre 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 La gente de Tama Echa paso Echa paso Ese chuto Ese chuto Corporación Torre Juro Nunca Volveré a ir Por Dios No me volveré Enamoré Para su fin También llorar Es mejor Y ahora Me bailar ¿Cómo dice? Juro Nunca Volveré a ir Porque yo no me volveré Enamoré Para su fin También llorar Es mejor Y ahora Me bailar ¡Eh! 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 ¡Todos! Pero mentiras Curadas Mentiras Todavía faltan Decidas Pero mentiras ¡Fuerte! Curadas Mentiras Decidas quererme con vanidad Son puras mentiras Y falsedades Me acaban mis labios Hasta llorabas Y las dos regafas ¡Sí o no, chicas! ¡Salud por eso, chicas! ¡Salud por nosotras! ¡Nada de por ellos! ¡No, no, 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 no! ¡Hoy vamos a brindar por nosotras! ¡Porque somos maravillosas! ¡Porque las mujeres somos maravillosas! ¡Sí o no! ¡Ajá! Defias Hermos Fe en el día de creer en la humanidad con puras mentiras en cualquier serrón en tu corazón, hasta llorar en tu vida, por el agua en tu vida, por qué tantas mentiras por qué tantas traiciones en esta vida amabas nos paras sin llorar, mi amor, sin llorar que ahorita me vas a contagiar y bajo a llorar contigo ¡Para Guaral! Recordarás, sin embargo, los años que he contido por mentiras y fingido llorarás como tú ¡Arriba! Recordarás, sin embargo, los años que he contido por mentiras, sin embargo, los años que he contido ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Noche de Alegría Juan Gabriel Guaral Guacho A ver señores Gracias ¿Dónde están los aplausos? Gracias, gracias Dicen que el mejor pago a un artista No es el dinero, es el cariño Es el aplauso Por ello, fuerte los aplausos Para Yudi Laura Muchas gracias Y de cita a tu público, mami Gracias, gracias, de verdad Gracias por ese cariño Por ese respaldo de siempre Gracias mi amor Por bailar, por amar nuestra música Como dice El cariño, el amor a nuestra música Nunca debemos perderlo Y en nosotros está cultivar En nuestros hijos En nuestros niños Que sigan amando nuestro folclor Porque es parte de nuestra identidad cultural Gracias, claro que sí Ahora vamos a bailar un poquito Nos vamos con unas temitas bailables Con esta gran banda Nos están pidiendo que nos vamos al norte Chico Aquí los chicos Por si acaso tocan de todo Costa, Sierra y Selva Todo, todo Música del norte Música del norte, del centro y del sur Y después Después nos buscan, ¿no? Ah, ya Así tóxica nos quieren ¿O no, chicas? No, mira De sano Cuando no toman nada de cerveza Están tranquilos Cuando se toma su cervecita Te llaman Te guasapean Y dónde están Mi gente linda Que amamos nuestra música peruana Arriba el Perú Este temita Lo grabé hace varios años Y hoy Quiero rendirle homenaje A nuestra querida Frecialita En su aniversario Con cariño para ti, mi amor, Frecialita Deseándote lo mejor Muchos éxitos y bendiciones Un grito, chico El sirvido de los varones Ay, Dios Sírveme una copa, por favor Sírveme otra copa Que hoy sí quiero brindar Quiero tomar por ese ingrato Que me engañó Por ese falso mentirio Que siempre miente y miente ¿Quién será? ¿Cómo dicen? En las cantinas donde la vida no vale nada ¿Dónde están los cheleros? La misma gente y los mismos amigos Salud, hermano, salud Salud, hermano, salud Hoy quiero olvidarlo Hoy quiero olvidarlo ¿A quién? A este ingrato amor Más fuerte Dos Dos más Dos cervezas más A ver al fondo Hoy quiero olvidar Hoy quiero olvidarlo A mis amigos A mis amigas que me dicen salud A mis amigas que me dicen salud y unilabra Salud ¿A qué? Para poder olvidar Para poder olvidarlo Más fuerte Soledad De la tomar Para poder olvidarlo ¿Cómo cantamos todos? Dos más Hoy tomo para olvidar Hoy tomo para olvidarlo ¿A quién? Dos más Hoy tomo para olvidarlo ¿A quién, chicas? ¿A quién? A ese ingrato amor Que se vaya, ¿sí o no? Y todos saltando Saltando, saltando, saltando Más arriba Así, así Las manos arriba Los brazos arriba Son manos arriba ¡Ey! 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 ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres más alejas esta noche? Las mujeres Tenemos una intuición Que nunca nos equivocamos ¡Ajá! Por eso cantamos ¡Ajá! Presiento ¿Qué cosa? Que ya no me quieres ¿Por qué? Esta duda Esta duda Que me mata Y que me mata Y que dolor Me dice ¿Quién? Todos, todos Mi corazoncito ¿Qué te dice? Que tus besos Tus caricias Tus abrazos Y tu amor Son de otra ¡Vamos! ¡Solteras dicen! ¡Vete! ¡Perdón! ¡Vete con ella! ¡Sí, sí, tú! Y de mi amor ¿Qué cosa? Me acordarás ¡Que se largue! ¡Lárgate! Lejos de mí Por cada ética cosa Te olvidaré ¡Todo arriba! Y todo lo faltando ¡Todo, faltando, faltando! Y todo lo faltando ¡Arriba! ¡Así, así, así, así! Así me dices ahora Que me vaya Que me largue Después me estás llamando A las doce de la noche A la una de la mañana ¡Eso! Yo quiero que todos cantemos Para que escuchen Nuestra querida especialita Cómo amamos su música Y todos ¿Cómo dicen? Presiento Todos, todos ¿Por qué? ¡Ay, qué dolor! ¡Emiliano Messías! ¡Más fuerte! ¿Qué te dices? Y me dices ¿Quién? ¡Todo, que se escuche! ¿Qué te dices? Que tus besos Tus caricias Tus abrazos Y tu amor ¡Que se vayan! ¡Las zancayenas! ¡Vete! ¡Vete con ella! ¡Vete con ella! Con ella Tú lo lograrás Con esta, con esta, con esta, tu chingida Mírame, mírame, yo soy feliz Pidemos amigos, salud, salud ¡Ajá! Con ella, con ella Tú lo lograrás Con esta, con esta, tu chingida Mírame, mírame, yo soy feliz Pidemos amigos, salud, salud, salud ¡Salud, chicos! ¡Eso! Las manos arriba, los brazos arriba, las manos arriba Con ella, con ella, tú lo hablas Con esta, con esta, con sus vidas Mírame, mírame, yo soy feliz Miremos, amigos, ustedes Con ella, con ella Con sus vidas Mírame, mírame, yo soy feliz Miremos, amigos, salud, salud ¡Eso! ¿Cómo bailamos? Está pateadito aquí ¡Vamos y unirnos a unir! Ese sentimiento, esa calidad, esa elegancia Para tu público de todo el Perú ¡De arriba, las manos, las manos arriba, señores! ¡De aquí, vaya! ¡De aquí, vaya! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Salud, salud! ¡Gracias! ¡Feliz aniversario! ¡Presia linda! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! También nos pueden ver a través de Judith Laura Oficial Nos buscan en la página Que todo está transmitiendo en vivo Por si acaso se pueden compartir Le dan un like Y pueden compartir, por favor Ahí se van a ver todos los que están bailando A ver, repite, mami ¿En qué página te encontramos o cómo te encontramos en Facebook? Judith Laura Oficial Buscan, agarra su teléfono Busquen, busquen, busquen Y buscan y compartan Compartan, pues Pero me parece que no pasa nada con las mujeres ¿Cómo que no? Mira, están cohibidas Tristes Están pensando, creo, en su enamorado Las que han venido solas Yo no sé qué pasa con las mujeres Chicas ¿Es cierto? No bailan No se mueven No toman Como que no Toda la noche ¿Sí o no, chicas? A ver, ¿dónde están las mujeres más alegres de esta noche? Ah, de verdad habían venido, ¿no? A ver, otra vez ¿Dónde están las mujeres más alegres de esta noche? Chicas, un grito José En primero gritan más fuerte En segundo, no A ver Todas las mujeres alegres ¡Una bulla! Ahí está ¿Y dónde están los machos? Los machos alfas Los que compran la cerveza Los que no se dejan mandar por la mujer A ver, levanten la mano a las mujeres O digo, los varones, los varones, los varones Arriba, arriba, arriba Los cheleros, pues Salud, maestro Salud, salud ¿De qué parte del Perú, Laurita? Del centro Ajá ¿De qué parte del centro? Huancayo, Huancayo, por favor ¿Dónde están los huancainos? A ver, ¿dónde está la gente de Huancayo? Arriba, Huancayo ¿Cuántos huancainos han venido esta noche? Ustedes, ustedes son de Huancayo Una combinación? Una combinación en realidad Para todos los picaflores Uy, 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 Uy ¿Cuántos picaflores hay aquí? Ay, Dios No somos picaflores Somos tranquilos Señora Heidi Acercarse a la cantina número uno Por favor La cantina se secó Imagínense Señora Heidi A la cantina número uno Compren su cerveza Porque la cantina se está secando Por favor Vamos, maestros Y seguimos Un rom Dice de frente a la yobular Así 10 ¿Sí? Para todos los corazones sufridos Maltratados Abandonados Traicionados Traicionados Así como el mío Melancólicos ¿Pero qué importa Si a las chicas Si nosotras las mujeres Somos fuertes ¿O no? Claro que sí Arriba el Perú Y nosotros los caballeros También somos fuertes Sí, seguro A pesar de las adversidades De la vida Seguimos pa'lante A pesar de sus traiciones Sus mentiras Sus encargos De las mujeres La vida continúa A entregar mi vida Quisiera ¡Ancash! A los hilos de un cuchillo A ver, cantamos, cantamos A entregar mi vida Quisiera ¿Dónde? A los hilos de un cuchillo ¿Para qué? A ver, si me está De esta manera De acabara mi existencia ¿Sí o no? ¿Sí o no? Como quisiera morirme Y no seguir sufriendo ¡Arriba! Que triste había sido paisano Y separarse de un sol ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los hilos de un cuchillo ¿Sí o no? Los hilos de un cuchillo Dicen Que triste había sido paisano ¡Cajamarca! ¡Cajamarca! ¡Más, compaísano! ¡Más, compaísano! ¡Más, compaísano! ¡Saludamos a toda la gente del norte! ¡Qué buena volada diste en busca de otra mejor! ¡Este día que has encontrado que te comporte mejor! ¡Qué buena volada diste en busca de otra mejor! ¡No duro que has encontrado que te comporte mejor! ¡Sí o no! ¡Salud amigo! ¡Salud amiga! ¡Una cerveza para mi amiga por favor! ¡Salud salud! ¡Y otra cerveza para mi amigo! ¡Venadita! ¡Oiga señora una cerveza y otra cerveza para mi amigo! ¡Cantamos todos! ¿Cómo dicen todos? ¡Todos! ¡Oiga señora una cerveza y otra cerveza para mi amiga! ¡Salud chica salud salud! ¡A la Juan Javier enadita! ¡Quiero tomar resentimiento por este amor que a mí me mata! ¡Quiero tomar resentimiento por este amor que a mí me mata! ¡Salud! ¡Salud salud chica! ¡Salud! ¡A la mujer! ¡Salud salud salud! ¡Salud amigo! ¡Salud salud! ¡Arriba los vasos! ¡Arriba los vasos! ¡Salud! Si tanto tienes, pues tanto vales, si nada tienes no vales nada! ¡Escucha! ¡Que la pena que a mí me mata, pues tanto vales, si 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 Solo tristezas he conseguido Pero aquí en esta vida Tarde o temprano todo se paga ¿Sí o no? Hace tiempo ando sufriendo Solo traiciones he recibido Pero aquí en este mundo Tarde o temprano todo se paga ¿Sí o no? ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Arriba en Perú señores! ¡Eso! ¡Feliz aniversario preciadita! ¡22 años en tu corazón! Hace tiempo ando sufriendo Solo tristezas he conseguido Pero aquí en esta vida Tarde o temprano todo se paga Hace tiempo ando sufriendo Solo desdichas he conseguido Pero aquí en este mundo Tarde o temprano todo se paga ¿Sí o no chicas? Porque todo el mal que uno hace Todo se paga Y algún día lo vas a pagar ¿Algún día? ¿Sí o no? Y te lo dice Yuri y Laura En esta vida ¡Por si acaso existe el karma! ¡Vamos yo dirüe ahora! Así, así ¡Baila, mami! Baila, baila Baila, baila, baila Roza, rosa, rosa Así, 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 así ¿Dónde está la gente de la cervecera de esta noche? Vamos Belén Las manos arriba, los brazos arriba Una voltecita y otra voltecita Una voltecita y otra voltecita Una voltecita y otra voltecita Chiquita, bonita Y va, y va, y vamos a bailar Y va, y va, y vamos a pasar Y va, y va, y vamos a bailar Con Judith Laura Gracias Majestuosa Maravillosa Espectacular Apodiosica Única e incomparable Gracias, gracias, gracias Se cansaron Creo que los hombres ya no jalan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los hombres se sentaron, mira, se sentaron ¿Dónde están los caballeros? A ver, ¿dónde están los hombres que todavía no se han casado? A ver, a ver, levanten la mano, pues No me hagan quedar mal ¿Dónde están los varones cerveceros? A ver, levanten la mano todos para que salgan en la cámara A ver, levanten las manitos arriba Todos, 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 todos arriba De aquí Pa' allá De aquí Pa' allá De aquí Pa' allá De aquí Pa' allá Bravo Ahí están los varones Judith Claro que sí Ahí me han dicho que los hombres ya no jalan Que los hombres ya no soplan Perdón Y si Los hombres ya no suben, dicen Y si suben Ya ves, se resbalan Y por cierto, ¿quién te ha contado eso? ¿Quién te ha dicho? Las chicas A ver, que me levante la mano esa persona que dice que es eso Chicas ¿Quiénes están de acuerdo que los hombres ya no jalan? A ver, levanten la mano a las mujeres que dicen que ya no jalan A ver, levanten la mano a las mujeres que dicen que los hombres ya no jalan Levanten la mano Lo que pasa es que ustedes son golosas Insaciables Así son ustedes Cada rato quieren Toma, dame, dame Toma, toma, toma ¿Tú crees que el hombre no se cansa? ¿Sí o no? Juan Javier ¿Ya ves? El hombre sabe Él también se cansa Él también ya no puede Pero Entonces si los hombres aún jalan Que lo demuestren bailando mi guaylas ¡Ah, qué lindo! ¿Sí o no, chicas? Que bailan mi guaylas Y aquí vamos a ver quién jala ¿Los hombres o las mujeres? Porque nosotros las mujeres toda la noche A ver, vamos a ver A ver, chicos, un reto ¿Hombres o mujeres? Vamos con este guaylas que dice así Vamos a ver quiénes zapatean mejor Los varones o las mujeres Así Gracias a Estudio Virtual Estamos en vivo, vivo, vivo Para el Perú y el mundo A través de la plataforma del Facebook Compartan, amigos, compartan Bueno, muchachos Vamos entonces A bailar, se ha dicho ¡Hombres! A demostrar A ver, chicos Ahora los quiero ver Y nos vamos Por el centro de nuestra patria Mi soperito negrito perdido En la altura de Cerro de Pasco Llevo el recuerdo de mi amorcito Ahora no tengo con qué recordarlo Mi soperito negrito perdido En la altura de Cerro de Pasco Llevo el recuerdo de mi amorcito Ahora no tengo con qué recordarlo ¡Vivice! Hay pretencioso cariñito mío Que es lo que tienen en estos mis ojos Que he chisada y loca me tienden Por la mirada que me regalaste ¿Sí o no? ¡Esto! Todos bailando, yo salgo así Así, así Con Judy, Laura y su gran banda ¡Soy! Mi soperito negrito perdido En la altura de Cerro de Pasco Llevo el recuerdo de mi amorcito Ahora no tengo con qué recordarlo ¡Eso! Hay pretencioso cariñito mío Que es lo que tienen en estos mis ojos Que he chisada y loca me tienden Por la mirada que me regalaste ¡Sí o no! ¡Esto! ¡Esto! Hay todo saltando, 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 saltando Arriba, arriba, arriba ¡Esto! 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 ¿Y cómo se baila nuestro baila? ¡Así se baila! ¡Vámonos a rrir! Bailaremos, gozaremos cariñito mío ¡Esto! ¡Esto es mi baila es que tanto te gusta! Bailaremos, gozaremos cariñito mío ¡Esto es mi baila es que tanto te gusta! ¡Bailaremos, gozaremos cariñito mío! ¡Esto es mi baila es que tanto te gusta! Bailaremos, gozaremos cariñito mío ¡Esto es mi baila es que tanto te gusta! Sigan hoy, todos bailando, báilalo, básalo así Están ganando los varones esta noche El reto están ganando los varones Vamos mujeres, no se queden, no se queden, no se queden Envidia, envidia, me tienes envidia, porque yo hago lo que tú no puedes Comenta, si me dices que te diré lo mejor, haz lo que quiera, eso no importa Envidia, envidia, me tienes envidia, porque yo hago lo que tú no puedes Comenta, si me dices que te diré lo mejor, haz lo que quieras, a mí no me importa Yo vivo mi vida, a nadie le debo, soy muy alegre por donde yo vaya Yo vivo mi vida, a nadie le debo, soy muy alegre por donde yo vaya Yo vivo mi vida, a nadie le debo, soy muy alegre por donde yo vaya Yo vivo mi vida, a nadie le debo, soy muy alegre por donde yo vaya Yo vivo mi vida, a nadie le debo, soy muy alegre por donde yo vaya Yo vivo mi vida, a nadie le debo, soy muy alegre por donde yo vaya Yo vivo mi vida, a nadie le debo, soy muy alegre por donde yo vaya Yo vivo mi vida, a nadie le debo, soy muy alegre por donde yo vaya Yo vivo mi vida, a nadie le debo, soy muy alegre por donde yo vaya Yo vivo mi vida, a nadie le debo, soy muy alegre por donde yo vaya Envidia, envidia, me tienes envidia, porque yo hago lo que tú no puedes Comentas y dices que tú eres lo mejor, haz lo que quieras, a mí no me importa Envidia, envidia, me tienes envidia, porque yo hago lo que tú no puedes Comentas y dices que tú eres lo mejor, haz lo que quieras, a mí no me importa Yo vivo mi vida, a nadie le dejo, soy muy alegre por donde yo vaya No miro al costado, camino de frente, y estoy por esto para mi familia Yo vivo mi vida, a nadie le dejo, soy muy alegre por donde yo vaya Tu miro al costado, camino de frente, y estoy por esto para mi familia ¿Sí o no? Para todas mis amigas ¡Eso! Capricho, orgullo, no vale, esta vida es cosa hay que ganar Porque en la vida más del alma, cada uno vive a su manera Capricho, orgullo, no vale, esta vida es cosa hay que gustar Porque en la vida más del alma, cada uno vive a su manera Sí o no, son, 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 son ¿Y cómo se baila? Así, así Son pápeaditos Son, son, son Arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres ¿Quién va ganando? ¿Hombres? ¿Hombres o mujeres? ¿Quién gana? ¡Los marones! Capricho, orgullo, no vale Esta vida es cosa, hay que gozar Porque la vida mata el alma Cada uno ve de su manera Capricho, orgullo, no vale Esta vida es una, hay que gozar Porque la vida mata el alma Cada uno vive de su manera Dale duro, así, 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 papito, así Muévete, muévete, como anoche, como anoche Así, así ¡Eso! Va, quina, saltando, 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 saltando Bailando, gozando, gozando y bailando Toda la noche ¡Eso! ¡Gracias! Sigue la alegría, sigue la fiesta Me parece que ahora sí están bailando las mujeres Judit Laura Muchas gracias, gracias, de verdad Gracias por la presentación Gracias y hasta otra oportunidad Se despide su amiga Judit Laura No se olviden, me pueden ubicar Sí A pedido de Corporación Torres Unos temita más Unos temitas más, pues Judit Laura ¿Dónde están los aplausos para Judit? A ver, fuertes los aplausos Más canciones, más alegría A ver los muchachos del marco musical Por favor Vamos a seguir disfrutando, bailando, gozando Esta noche de aniversario de Fresialinda Gracias, muchas gracias Muchas gracias, gracias Fresialinda Gracias Corporación Torres Por ese cariño, por ese respaldo de siempre Nos despedimos con ese temita Para que bailen y para que gozan Ustedes mandan, chicos Tunantada Nos pedimos buenos carnavales Judit Laura canta de todo Tunantada Los que desean tunantada Los que desean tunantada Levante la mano Quieren la orquesta Acomode por ahí muchachos Todo se puede A ver, a ver Ahí está la fotito Carambas Para que disfrute la gente de Tarma Hermoso recuerdo El señor de Uruguay El 3 de mayo Tarma Donde aquella vez Cuando viajaba por esas hermosas tierras El caldo verde A las 5, 6 de la mañana Su caldo de cabeza Te pone potente Fuerte La tierra de Guasaguasi La gente de Guasaguasi Tierra de la papa, ¿no? San Pedro de Cajas Ahí están los muchachos La gente alegre Maravillosa De esta noche De poder disfrutar Este gran aniversario De Fresialinda Ya viene Y ya viene Sarita Torres Ya viene Gladys Vila Ya viene Giovanna Anco Ya viene Ya viene También Fresialinda Y ya viene El patrón Chinito Del Ande Mientras tanto Vamos a bailar Gozar Disfrutar Con el talento Y elegancia De Judith Laura Muchas gracias chicos Ya compartieron Judith Laura Oficial A ver Levante la mano Los que ya compartieron Judith Laura Oficial Ya se vieron También seguro Porque estamos Transmitiendo en vivo Y el que ha salido Con la trampa Ya fue ella Uy, uy, uy No, los que han venido Con la trampa Están al costado De la cantina Donde no hay luz Mi amigo Alex Ha venido con la esposa Como tiene que ser Saludio para mi Alexander Señor Alex Para ustedes Con cariño Ahora Amagua Castaña Eso Somos dos amantes Amantes tan perfectos Luchamos los dos Contra el mundo Somos dos amores Impotibles Hasta los amores La gente Somos dos amantes Tan perfectos Luchamos los dos Contra el mundo Somos dos amores Impotibles Mantendose Por delante Como dice A escondidas Nos vemos Para que nadie Se dé cuenta De una triste Desplante A escondidas Nos vemos A escondidas Para que nadie Se dé cuenta De una triste De nuestra ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, su vida A escondidas Nos vemos A escondidas Nos amamos Para que nadie Critique Para que nadie Murmure ¿Pero qué le importa A la gente Si los dos Nos amamos ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es El amor Sin ser Verdadero Somos dos amantes Tan perfectos Ustedes Chamba Fuerte Somos dos amores Imposibles Emiliano Emiliano A escondidas Ustedes Para que nadie Se dé cuenta Y no brinque Nuestra amor A escondidas Para que nadie Se dé cuenta Que no brinque Nuestra amor ¿Sí o no? ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí o no! Ese paso Ese pasito clásico De nuestra Juni Laura Guantayoya ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Vamos a bailar con una guitarra! ¡Vamos a bailar con una guitarra! ¡Vamos a bailar!